De nuevo, una noticia falsa desató la violencia. Habitantes de Venustiano Carranza, Chiapas, quemaron casas y hasta la presidencia municipal saquearon tiendas. Esto luego de que en redes sociales se publicara que estaban rociando químicos con drones para matarlos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que aún no se toma una decisión sobre la gira que anunció el presidente en reunión virtual con senadores, reconoció que sí hay un subregistro de muertes y de contagios y que ningún país sabe realmente cuántos casos tiene de COVID, pero que no es por negligencia. Y de hecho tuvo un desencuentro con una senadora que insistía sobre la aplicación de pruebas y por qué no ocurre en México. Él, pues básicamente le respondió que ella tiene síndrome de atención y que como no es médico, en fin, que fue agresivo, no respondió a sus preguntas y ahora podría ser denunciado por violencia de género. La UNAM descartó reanudar actividades presenciales el lunes 15 de junio e informó que esto ocurrirá cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Sobre las protestas por falta de insumos médicos, el presidente dijo que él tiene reporte de que no, no hay carencias, que probablemente está llegando el material al hospital, pero ahí no se distribuye. Por otra parte, dijo que no comparte los pronósticos del Banco de México, que estimó una caída para este año del 8.8% de la economía. El presidente afirmó que no le gustó la decisión de la Suprema Corte de que funcionarios de la COFESE ganen más que el presidente y de la llegada de Salgazo a Quintana Roo, dijo que ya se tienen seis embarcaciones para recogerlo, así que no será un problema. Confirmó que se quedan los fines de semana largos por un año al menos. Y papás de niños con cáncer iniciaron una huelga de hambre para pedir medicamentos para sus hijos, siguen sin recibirlos, reclamaron por la escasez constante de estos tratamientos. Y responsabilizan al gobierno por cualquier daño a la salud de esos menores. Un incendio consumió la zona de comedores y una bodega clandestina de pirotecnia en la central de Abasto, allá en Oaxaca. Al menos 100 locales resultaron afectados. Por fortuna, no hubo heridos. Y un juez suspendió temporalmente la extradición de Karime Macías. Sigue en Londres. La Fiscalía General ya impugnó. Karime tiene orden de aprehensión por el desvío de 112 millones de pesos cuando estuvo al frente del DIF en Veracruz. Y Donald Trump lamentó que hayan llegado a los 100 mil muertos en Estados Unidos, extendió su simpatía por los familiares y amigos de los muertos y prometió un gran día para las redes sociales, esto luego de amenazar a Twitter. Tenemos una nueva herramienta para que puedan seguirnos siempre, para estar conectados. Aquí las instrucciones para que bajen la app y nada nos separe. Jaime Núñez, ¿qué nos tienes de última hora? Adelante. Claro que sí, Pau. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que al menos 14 millones de personas podrían pasar hambre. Esto en América Latina debido a la creciente pandemia del coronavirus que recluye a la gente en su casa, destruye puestos de trabajo y lastra la economía. Difícil entorno se vive en América Latina y en el mundo por el COVID-19. Regreso contigo, Pau. En el confinamiento, esto sí me gusta. Pepe Aguilar nos sorprendió desde la azotea, cantando nada menos que esto de Pearl Jam, la canción Just Breathe, solo respira. Lo hizo acompañado de algunos músicos en momentos en los que sí, necesitamos eso, respirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!